Sabemos que tener buen rollo en el trabajo o en el grupo de amigos es maravilloso. Pero ya le digo yo que es mucho más maravilloso tener buen rollito en casa, en familia. Le voy a dejar cinco ventajas de fomentar y tener un buen ambiente en casa, con nuestra pareja y con nuestros hijos. La primera ventaja es que la diversión mejora el compromiso. Le pedimos compromiso a nuestros niños con sus responsabilidades, con el cumplimiento de los valores en los que los educamos. Y esto es más fácil cuando disfrutas de un buen ambiente. La segunda ventaja es que genera unión y la unión nos hace más fuertes. Cuando hay buen rollo en casa salimos a defendernos, a apoyarnos, incluso entre hermanos. Que los padres se quejan de que los hermanos siempre discuten y sufren mucho por ello. La tercera ventaja es que el buen rollo fortalece el sentimiento de pertenencia. Y qué bonito saber que tus hijos cuando hablan de ti, cuando hablan de la familia, lo hacen con ilusión y con amor. En sus círculos de amigos y que desean repetir ese modelo de familia cuando ellos tengan la suya propia. Cuarto, facilita alcanzar el objetivo grupal. En una casa hay objetivos grupales, hay labores compartidas y es más sencillo hacerle la vida fácil a los demás y colaborar con nuestra parte cuando nos sentimos felices y a gusto en familia. Cinco, el buen rollo nos ayuda a gestionar mejor los momentos complicados, los malos momentos. Vamos a tener, o sea, que tengamos buen rollito no significa no corregir, no poner límites, no establecer consecuencias. Pero es más fácil hablar y negociar y cumplir cuando nos llevamos bien y cuando nuestros hijos entienden que eso tiene un motivo. Las familias tienen que ser cómplices, divertidas y estar compenetradas. Y se puede trabajar para conseguirlo. Humor, amor, comprensión, empatía, dar tiempo, reconocer las diferencias y aceptarlas, ser flexibles, respetar. Son ingredientes fundamentales para tener este buen rollito en familia. Un beso, familia bonita.